José está esperando la ecografía de su esposa al otro lado del mundo. Pedro confía en su GPS para no perderse. Rosa disfruta jugando online. Los tres están usando las telecomunicaciones sin saberlo. Esto se logra gracias a millones de torres que están conectadas alrededor del mundo. Por un montón de satélites que dan vueltas en el espacio. Junto con miles de kilómetros de fibra óptica por donde pasa la información de manera veloz. Y es gracias a estos poderosos enlaces inalámbricos que tienes internet en tu casa y celular. Te estarás preguntando, ¿quiénes crean esto? Pues ya deberías saberlo, los ingenieros de telecomunicaciones. Ellos construyen y arman estas conexiones. Es gracias a esta carrera que tenemos educación virtual, avances en la medicina, internet en distintos objetos y hasta vehículos que se desplazan solos. Por eso, la vanguardia de las tecnologías está en las telecomunicaciones. ¡Gracias!